Tuvimos una actividad que fue una doctora voluntaria y tuvimos una situación con uno de los participantes que prácticamente estaba tan débil que él estaba literalmente desmayado en ese sentido. Y obviamente tuvo que brindarle asistencia para llamar a la ambulancia y que pudiera recibir servicios, pero la realidad era que el espacio ya de por sí para nosotros era difícil, no llevábamos 15 minutos, imagínate para ellos que están ahí todo el día bajo el sol buscando la manera de poder obtener algún dinero para poder sustentar sus necesidades.